En la historia de un río, tantos cucús vivían allí en un gran árbol de mango. Esos cucús comían botellas reciben frotados de un árbol de mango en la temporada de primavera y comenzaron a cantar melodiosamente. Todos los animales en el bosque disfrutaron de su melodiosa canción y los apreciaron. Además, esos animales hornabanlos con mucho cariño. Del mismo modo, los cucús entretenían a todos los animales en el bosque con su dulce voz. Un día, unos cuervos vinieron y se sentaron en un árbol cerca de ese árbol de mango. A esos cuervos no les gustaban los animales que apreciaban esos cucús ahí. Al ver el horno y el respeto que han recibido los cucús, esos cuervos se sintieron celosos. Los celosos y el odio comenzaron a montar en los cuervos día a día. Entonces, los cuervos pensaron matar a todos los cucús haciendo algo. Un día, todos los cuervos se reunieron en un árbol. Un cazador viene a este bosque muy a menudo, llevando una trampa, un arco, flechas para cazar aves. Entonces, sostengamos el lazo del cazador con nuestro pico juntos y volamos alto en el cielo. Cuando el cazador que llega a ese árbol, verá cucús viniendo ahí. Como esos cucús se parecen a nuestro en color y tamaño. Al ver los cucús pensara que estamos ahí, inmediatamente lanzara flechas a los cucús con la ira por haber robado la caja. Luego, se lastiman y caen al suelo. Con eso, estaremos satisfechos. Todos los cuervos acordaron ejecutar ese plan. Un día, después de buscar por mucho tiempo, esos cuervos encontraron un cazador. Los cuervos comenzaron a ejecutar su plan. De acuerdo con su plan, trazado, antes atraparon la trampa con su pico y comenzaron a volar en el suelo. Trajeron esa trampa y la colocaron en el árbol de mango, donde vienen los cucús. Luego, todos los cuervos se sentaron en el árbol cercano con gran interés. En ese momento, los cucús fueron al río para beber agua. Pero los cuervos no sabían este asunto. El cazador fue a buscar de cuervos. Su trampa está en el árbol de mango ahí. Buscó alrededor cuervos. Entonces el cazador dijo agresivamente, Hoy estos cuervos me hicieron sufrir mucho. No debería dejarlos vivos. Pensando así, había arrojado flechas una por una a los cuervos. Entonces todos los cuervos pidieron la vida y cayeron al suelo. La envidia es un mal hábito que podría costarte la vida. Hi kids! Hope you like the video. Subscribe for more videos. Visit us in Facebook and Twitter. Thank you. Bye bye.